A ver, para los que están conectados hace un ratito se nos fue la señal, así que vamos a empezar nuevamente. Avísenme por favor si es que pueden ver todo bien, porque tuvimos un problema con la señal. Si están conectados, dejen un mensajito para saber si es que está todo bien con la señal, por favor, porque se nos fue hace un ratito. No hay problema con la señal. Si, todo bien ahorita porque me sale un mensajito de la señal indeficiente. Si. Hola, hola. 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 Hola Yanina, hola Neiva, hola a todas. Ya, entonces nuevamente vamos a ver. ¿Cómo están otra vez? Oye, lo que vamos a hacer es una torta, es una maqueta de torta forrada en fondant, que vamos a pintar a mano, vamos a hacer un paisaje. Esa es una maqueta, no es una torta. Para esta clase es una maqueta, por si acaso, para las que les preocupa, que estoy sin guantes o sin gorro, que dice yo, es una maqueta que no se va a vender a ningún cliente, que lo estamos haciendo con el único propósito de enseñarles una clase completamente gratis. Así que, por favor, paciencia con ese tema. Y les voy a pedir, si, por favor, en el último taller tuvimos un poquito, unas cuantas personas que estaban faltando al respeto de la gente que nos estaba ayudando a grabar. Si les digo, por favor, no quiero que volvamos a tener estos problemas porque esto es una... lo hacemos con mucho cariño para ustedes, pero hay que respetar a nuestro personal. Entonces, va a ser una maqueta pintada a mano alzada, vamos a hacer un paisaje pequeño, unos cuantos árboles de cerezo. Les quiero enseñar una técnica que es muy usada para tortas que se ven muy bonitas para eventos como bodas, qué sé yo, y tiene un marco dorado. Entonces, les sirve para un montón de diseños o temáticas y no es tan complicado de hacer como pueden pensar. Entonces, vamos a necesitar ciertas cosas. Tenemos una maqueta que ya son dos, hemos apilado uno o dos, y hemos forrado, hemos estirado un rectángulo, que hemos forrado primero, y luego le hemos puesto una tapa y hemos cortado el ras. Esto se puede alisar un poco más y si gustan con... se podría cubrir la línea también con un poquito de glasee real blanco. Vamos a usar también unas florcitas de cortador, chiquitas, pero le vamos a usar unas cuantas más. Y estamos usando colorantes líquidos, esto... negro, marrón, azul, verde, rosado. También usaremos una paleta de colores para que no se nos pierda todo. Pinceles, siempre usen... siempre usamos lágrimas, son unos más gruesitos. Y esto... pisco para diluir los colores y también para diluir el... el macarado dorado que vamos a usar para... para los bordes. El marco lo estamos... tienes el molde, por favor, del marquito. El marco lo vamos a hacer con una... con un molde de... de unas... una hilera de... de hojitas, que es este. Este... bueno, es fácil de encontrar y si no se busca uno similar o el diseño que ustedes quieran. Que lo vamos a hacer en blanco y luego lo vamos a... a pintar de dorado. Por cierto, ya tenemos estos dorados que nos estaban pidiendo en tienda. Tenemos poquitos, vamos a comprobar unos cuantos solamente para probar la aceptación del público. Ya se nos han adotado varios. Están dos por cincuenta o los estamos vendiendo en la unidad de veintisiete. ¿Soles? Son buenazos y ya van a ver ahora cómo... cómo se los usamos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Tenemos alguna pregunta antes de... ¿Por qué esa forma de forral? ¿Por qué esa forma de forral? Ah, por la... por la altura que es doble. Entonces esto... puede... a veces el fondar no ya muy bien, entonces puede que... que se rompa arriba. Y como es una maqueta, prefiero que... ...con el... con el stick este de Showerworks. He marcado. Para poder guiarme, eh... Ahorita, ¿cómo estamos? Avísenme, por favor, es que ya no puedo hacer nada con el tema de la... de la conexión de... de internet. ¿Estamos mejor ahora? Es que como no me responden, no... no sé si están viéndolo. Lo que pasa es que creo que los mensajes están desfasados, entonces... no sé, entonces... Avísenme, por favor, si en estos momentos se está viendo bien, por favor, porque no... no... no me digan mensajes. Está pixeleado la imagen. Ahorita ya debería estar... ahorita ya debería estar esto bien. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Puedes hablando? ¿Qué? Ya. ¿Se parece un pago? ¿Ah? Ya, ya estoy. Ok, entonces. Entonces, lo primero que hice es con este stick de acá he marcado el área que quiero esto... que quiero pintar. Traje masking tape para... para pegarlo en el borde y esto. Y no puedo marcar y no ensuciarla... para no salirme del borde, digamos, pero el masking tape no pega en el fondant, así que... va a ser un problema. Así que lo que voy a hacer es primero pintar directamente. Entonces, lo que tengo que hacer es imaginarme cómo es que voy a pintar y voy a pintar las partes del fondo primero, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños cerros y un lado. Para esto tengo que diluir bien el color, ¿no? Voy a tomar un poco de verde menta. Voy a colocar mis colores en la paleta. Esto es una costumbre que deberían tener siempre. Estas paletas cuestan 5 soles, creo. Voy a colocar negro, negro, verde, celeste, marrón y rosado. Y tal vez por ahí esto, veré si necesito algún otro color. Está rosado tirado por acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Mientras que vamos haciendo esto. Por si acaso, si es que no leemos sus preguntas, recuerden que a veces no salen a tiempo real. Así que no se molesten, por favor. Y también acuérdense que acá arriba les debe salir si es en vivo o transmitió en vivo. Así que si lo están viendo después, para las personas que estén viéndolo en el futuro, por favor fíjense porque nos hacen preguntas y no respondemos y se molestan, se agobian. ¿Me gusta si son con las tintas líquidas normales? Sí, este es, por ejemplo, este es fratelo líquido. Ok, y voy a tomar aparte un poquito de pisco. Le estoy haciendo una hora antes, por cierto, de la clase, porque como tengo clase a las 6, y voy a tomarme un, no sé cuánto tiempo me voy a tomar. Esto, prefiero hacerlo con tiempo. Con tiempo. Entonces, este es negro, celeste, y el de acá es verde, ¿no? Voy a tomar un poquito el pisco y un puntito de verde y lo voy a diluir bastante, ¿eh? De hecho, bastante más que esto. Así. Hasta más, hasta voy a tomar creo del de acá. Acá en el mismo pisco, así de diluido, porque esto quiero que me quede al fondo, ¿verdad? Entonces, otra buena opción sería tener un pedazo de fondant y ver cuán diluido está, pero... Ya que estamos acá, voy a pintar esto primero unos cerritos. Pero ven que está bastante diluido, ¿no? ¿Sí se nota que está diluido? Sí. Ya, entonces, mientras más diluido, más sensación de profundidad me va a dar, porque me va a parecer que está al fondo. ¿No? ¿No sé si también se puede usar en gel? Sí, puedes usar en gel y lo diluyes también, pero lo que tienes que tener en cuenta para esto es, si esto está al fondo, esto tiene que estar más diluido que lo que vamos a poner adelante, porque si no se va a ver como que todo está al mismo plano, ¿no? Como que todo está igual de cerca. Y, de hecho, lo que vaya adelante es lo que se tiene que ver más intenso en color. ¿Pregunta con qué estás mezclando los tintos? Con pisco. ¿Ok? Y estoy tomando la parte de pisco, que está más diluida, porque saqué de acá y lo mezclé acá, pero esto es muy fuerte. Entonces, estoy tomando en el mismo pisco que se manchó cuando saqué el pisco, estoy tomando eso para que me quede bastante diluido. Y, de hecho, acá, por ejemplo, acá ya casi ni se nota el color, muy poquito. Entonces, lo pongo como si estuviese más atrás. Y acá otra más atrás, de repente. Digamos que es un paisaje de cerritos al fondo. Esto es solamente para darle profundidad, ¿no? Ahora, me guío hasta dónde pinto por las marcas que he hecho acá con el stick. Con este stick de Sugarworks, flexible, que es buenazo. He marcado para saber hasta dónde son... ¿Cuál es mi guía de dibujo, de pintura? ¿Preguntan qué marca pinceles? Ninguna en particular. Esta en realidad no tiene ninguna marca. Me hicieron un regalo y no tiene marca. Pero búsquense siempre un juego completo y que les incluya esto, un liner como este, que es el más delgadito y uno más grueso. Nada más. No es que la forma del pincel le vaya a dar mucha, mucha diferencia. El que es importantísimo es el liner. Ese sí es súper útil para todo. ¿Ok? Entonces, se nota lo que hemos hecho acá. Tenemos los cerritos que van al fondo. ¿Sí? Los cerritos que van al fondo. Unos que están más diluidos que otros. ¿Ven? ¿Ok? Y acá esto sería cielo, pero no estoy seguro si lo vamos a pintar. Si lo pintamos, al final lo haremos con un poco de celeste nada más. Entonces, voy a lavar mi pincel un poquito. Y lo voy a sacar aquí. ¿Ok? Siempre es importante tener un poco de agua también. Y esto, un poquito de papel para diluirlo. Entonces, ahora, como este... Este... Este licor que tengo acá, el pisco, ya se me ensució. Voy a tomar un poquito más... Al costado. Y ahora, el que voy a poner adelante, que es el lado, digamos. Que es este. Va a ser un poquito más... Un poquito más intenso. Porque obviamente está más adelante, ¿no? Entonces... Este ya se pasó es intenso. ¿Ok? Entonces, a medida que nos vayamos adelantando, el color será, pues, esto. Más intenso. Ahora tengo las decoradoras que están mirando en vez de trabajar. Atrás mí me acabo de dar cuenta que están chequeando. ¿Verdad? Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora con el celeste es... Pintar acá... Un poquito el lago. Tienen que imaginarse cómo es la forma, ¿no? De hecho, podríamos hacer que corra hasta abajo. Pero si es que va a correr hasta abajo, pues, tendrá que... Tendrá que hacerse un poquito más intenso a medida que vaya por abajo. El color. ¿Tenemos preguntas? ¿Queda claro lo que estamos haciendo o no? Vamos, acá se metió por este cerro. ¿Tenemos preguntas? Para el forrado de la torta hemos hecho en dos partes. Tenemos dos maquetas. Esta es una maqueta, ¿ya? Estamos trabajando con maquetas, por eso no estoy usando guantes ni gorros, porque... No es una torta. Y no es para nadie, es para ustedes, nomás por la clase. ¿Ya? Son dos maquetas, una sobre la otra, pegadas con silicona. Y si ven un borde que no está liso, se alisa con una lija. Y se ha hecho un rectángulo de este tamaño. Y del diámetro de la maqueta se ha forrado, el punto de unión está atrás. Esto se puede simular con glacé también. Y luego se le ha puesto un disco encima. Acá no nos hemos preocupado porque quede muy perfecto el detalle de arriba, que se puede lijar o se puede cortar luego, porque es para una clase en vivo. Y de hecho esto no se va a sentir mucho en la transmisión. Pero si es para un pedido, pues esto lo tomamos un poquito más de cuidado. Ok, entonces, continúo con esto. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, antes de pintar se puede marcar con otra cosa, para no arruinar la torta. ¿Con otra cosa para no arruinar? Ah, esto, ¿puedes marcarlo así? O sea, podrías hacer un pequeño boceto en negro o con estos marcadores. Solo que como queremos hacer un efecto de acuarela, tal vez marcarlo con negro sería muy duro. Y esto quedaría más como un cómic que como una pintura acuarelada. Entonces, solo por eso, pero que puedes, puedes. No veo por qué no. Ok, entonces, lo que hemos hecho entonces, si se nota, cerros, esto, agua que viene hasta acá. Fíjate que no se te pasa ninguna agua que viene hasta acá. Y ahora lo que tengo que hacer es, eh... ¿Cuándo si la masa está bien seca? La masa, en realidad no tan seca, la hemos forrado hoy día mismo. Así que no tan seca. Bueno, ¿cuál es el marrón? Pero antes es el colorante normal. Sí, es el colorante líquido. Listo, este es fratello. Ahora voy a tomar marrón. Preguntan si se puede usar papel transparente para poner el dibujo... Deseado. ¿Luceado? Deseado. O sea, podrías poner un papel impreso encima y marcar con tu stick, ¿no? Este acá es buenazo, con el stick marcarías. Esto, y después pintas sobre eso. Lo malo es que te quedan rayas. Por ejemplo, acá yo he marcado y me quedan algunas líneas, pero como las voy a pintar no se notan mucho. Pero esto, te pueden quedar unas líneas que no te van a gustar mucho. Ok, entonces voy a empezar con... Este es el líquido marrón solamente. Voy a considerar que voy a poner unos dos o tres árboles. Uno que empieza desde acá, otro que sigue por acá y otro que sigue por acá. Pregunta, ¿con qué estás mezclando el colorante? Con pisco. Con pisco. Ok, entonces voy a traer esto un poquito más acá porque no vean. Voy a empezar con un árbol más chiquito. Voy a empezar por aquí. Bien, entonces primero solamente hago el tabio. Y esto... Podría ser marrón o negro, ya no tiene que ser necesariamente marrón. De hecho, tal vez no empiece a ser el negro. ¿Una torta de ese tamaño en cuánto tiempo se seca? ¿Se seca? ¿Para qué necesitamos saber cuánto tiempo se seca? Supongo que la pintura en cuánto tiempo se seca. Ah, la pintura. O la maqueta. O el fondant. ¿Una torta de ese tamaño en cuánto tiempo se secará? ¿O es al topo? ¿Por qué hablando de la pintura? La pintura en... En una hora. Lo que pasa es que como estamos trabajando con pisco, el pisco se seca rápido. Así como si estuvieran trabajando con bote. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo una línea que he marcado que tal vez no se vea en la pantalla. Pero que me permite enmarcar el dibujo y no pasarme. Entonces con el liner hago las... Hago las... Las ramas y el tronco. Del más chiquito. Y hago las... Las ramitas más chiquititas también. Por favor, me está moviendo. Está moviendo. Ok. Ok, entonces ya hice uno ahí. Se nota que hicimos uno ahí, chiquito. Ahora vamos a hacer uno al otro lado. Acuérdense que si les gusta el video, acá les debe salir un botoncito que dice compartir. Así que por favor compartan. Para que esto... Podamos llegar a más personas. Son colorantes líquidos fratelo. ¿Sí? Esta de acá... Ahorita estoy usando esto sin diluir. Pero los de acá lo hemos diluido con pisco. Entonces por este lado voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un árbol más chiquito. Esa partita. Siguiendo... Siguiendo el diseño de mi... De mi marca. O sea, acá tengo una marca. No sé si se notará. Para no escaparme del... Del borde. ¿Ya? Voy a hacer unos chiquitos primero. Y luego, a medida que vaya avanzando la... La cantidad de árboles hacia adelante. Serán un poquito más grandes. ¿Se ven ahí? Ya van dos. ¿Se nota claro lo que estamos haciendo? ¿Qué necesita? ¿De qué? Ah, ¿pregunto si hicieron eso de referencia? Supongo que lo de Lili. Vamos a hacer un cambio estratégico de manos. Cuidado no tocar acá porque ahí lo corta. Saca tu dedo ahí. Por favor, cógelo de acá. Cógelo así. No importa. Ya, ahora sí. El... El tinte ya no se... No sale. No, ya no sale. O sea, una vez que se puso ya no. Hay que tener cuidado con esto. Ok, entonces hemos hecho los dos árboles de acá. Ahora, como les dije, teníamos una marca acá que no se ve, pero me permite a mí esto... Me permite no salirme del contorno. Continuamos con el segundo. Ahora vamos a hacer un árbol, pero encima de este, que va a ser como si estuviera adelante. Ok, si necesito hacerlo más rápido, tomo un pincel más grueso y voy a... Vamos a taparlo un poquito más. Voy a empaparlo más por aquí. De por acá. ¿Tenemos preguntas? ¿Qué altura tiene esa torta? Debe tener más o menos 20 centímetros porque es una torta de doble altura. Entonces, una maqueta por lo general... Es una maqueta, por cierto. Una maqueta por lo general tiene 10 centímetros de alto, no 10 centímetros de alto. Y entonces, voy a aprovechar esto que se acaba. Le acabo de sacar unas ramas. Creo que este pincel tiene unas... Unas partecitas que están sueltas. Unas ramas un poquito más grandes. Y verán que si mezclamos los colores, esto... Como están aguaditos por el pisco, esto... Se van a mezclar como acuarela. No queremos hacer mucho de eso, a menos que... Fuera una pintura un poquito más surrealista de repente. Pero ahorita no. Por lo menos hasta que pongamos las... Hasta que pongamos las... Las hojas, no. Entonces... Ahora un poquito de hojas... De ramas... Más gruesas. Más delgadas, perdón. Otra pregunta que vemos. No, saludos a los que hago. Sí, se ve bien. Se ve bien lo que estamos haciendo, se entiende, es el momento. Hemos puesto dos chiquitas y otras más grandes. La masa no se pone pegajosa. La verdad es que esto... Obviamente si la toco está aguada. Pero ya se está secando también, porque es pisco y se diluye rápido. Pero no tendrías por qué tocarla. La masa ya debería estar seca cuando lo has forrado. Y luego se va a secar nuevamente. Por favor, déjenme las preguntas para que no se nos pase nada. No me preguntas. Saludos a Zamokewa. Saludos, saludos para todos Zamokewa. Ok, entonces... Lo tengamos. Ya tengo estos ahí. Y ahora le voy a hacer uno más grande. Pero que empieza desde por acá. Y luego voy a hacer el otro lado. Ahora... Bueno, este tiene que bajar. Y acá vamos a empezar uno más grande. Que ya no será del todo completo. Pues no, sino solamente hasta el punto de la rata. Una señora pregunta. Dice, al ser una pintura manualzada, ¿debe tener un costo más alto que las modeladas? Eh... Va a depender de sus costos, pero sí. Si es pintura manualzada, sí debería cobrar. Digamos, depende cómo cobren ustedes. Mis precios son por porción. Y esto... Y... Y sí, obviamente, es más caro eso. Sí... Si es un trabajo más artístico, digamos, detallado. Eh... Que toma más horas de trabajo. Eh... Sí, debería ser más caro. Preguntas sobre los pinceles. Sí, en realidad no hay ninguno... La verdad es que no lo sé. No sé qué marca son. No tiene ninguna marca. Eh... Pero cómprense un juego completo de pinceles nada más. Que tenga un liner y uno más grueso. Eh... No lo sé, la verdad. Me lo regalaron y... Y nunca... Nunca... La verdad ignoro mucho sobre los tipos de pinceles. Voy a... Les prometo que en la próxima clase les averigüe bien la... Eh... Una buena marca y se los paso. Ok, entonces... Lo que quiero es que vayamos cubriendo, digamos... Parte de la... Del paisaje, ¿no? Para que agarremos un poco del espacio acá. Voy a empezar a hacer un poquito más rápido para que se pueda notar. Porque si no, no me alcanza tiempo tampoco. Ya. Por favor, aprovechen. Acá en la parte izquierda de abajo le debe tener un botón que dice compartir. Compártanlo, por favor. Si es que de alguna manera quieren agradecer la... La clase gratis, esto... Háganlo compartiendo el video para llegar a más personas. Si fuera tan amable, es una cosa que agradecer mucho, de corazón. Eh... Preguntan, dice... Vi en otros tutoriales que limpiaban las payas con el mismo pisco o con agua. Sí. Y lo dejaban secar. ¿Es recomendable? Agua no, porque el agua es todo... El agua te deja un... Una... Eh... Dicen si se puede siempre diluir con pisco o puede ser sin él. Eh... El pisco te sirve para... Para que quede más... O sea, diluido así, por ejemplo, quede más acuarelado, más... Más suave que este color que es sin diluir. Eh... Puede ser pisco, puede ser vodka también. Puede ser jugo de limón también, pero el jugo de limón no se evapora rápido. Entonces, se va a mantener más... Más tiempo... Más tiempo húmedo. Ok, entonces cuidado con eso. Ya. Entonces ya tenemos ese lado ahí. ¿Se nota? Sí. Ya. Ahora voy a continuar con el lado siguiente. Ok. Entonces, esto acá viene por aquí. Esto viene desde abajo. Ok. ¿Tenemos preguntas, por favor? Sí, dice. En caso que sea, ¿cómo hago con la masa? ¿La dejo secar para poder pintar? En realidad no es necesario. Bueno, por lo menos una media hora si gusta. Pero pueden pintar directo. Si está seca es mejor, ¿sí? Porque la superficie es más dura. Pero solo por eso, ¿no? O sea, no hay por ninguna razón en particular súper específica. Si es mejor, sí, si es mejor. Pero tampoco les quita el sueño. Dice, si quisiera darle la impresión a textura, ¿usarías glacé? Eh, le vamos a dar un poco de textura con estas hojas. Entonces va a realzar un poco el dibujo. Y aparte el marco que le va a dar un efecto más en 3D. Eh, glacé acá. O sea, sí, podrías hacer el glacé, el agua, los cerros. Pero lo que pasa es que si, por ejemplo, el fondo tiene textura, ya no se ve tan al fondo. No se ve más adelante. Entonces, los del fondo, lo preferible es que se vea así súper diluido. Por eso usamos esta técnica como acuarelada. Entonces, si está en alto relieve, no se va a ver tan al fondo. Pero si haces todo en alto relieve, o sea, todo en glacé, supongo que se debería echarle también. Como una galleta decorada. Justo a eso preguntan. Dicen, ¿es la misma técnica para pintar galletas? ¿Esta? No. Sí. O sea, sí también. O sea, porque tú haces una galleta y la forras con... Le pones fondant blanco y esto. Y puedes pintar con esto encima también, ¿no? O sea. Pero no es una técnica. O sea, es solamente... No es una técnica exclusiva para galletas o para tortas. Es solamente pinturas sobre... Con pinturas comestibles, ¿no? No es que sea una técnica en particular. Lo que pasa es que hay un montón de personas que se encasillan cuando aprenden una técnica de algo y piensan que eso se usa solamente para eso y no lo usan para nada más. Y en realidad, cualquier técnica de manualidades sirve para hacer ese tipo de cosas. No para fondant. Solamente que hay que adecuarla con los líquidos comestibles y con estas cosas en tus tortas. Entonces dice, no se nota, pero tenemos uno chiquito atrás que se ve opacado por el del medio. En el medio hay uno grande. El chiquito debería estar completo atrás, pero no se nota porque lo hemos tapado. El mediano se ve como que tres cuartas partes del árbol. Y el más grande se ve solamente la punta casi. Entonces acá debería haber una... Así, una masa. Ok, entonces aquí viene el más grande. ¿Más preguntas tenemos? Sí, dice... ¿Cómo pegaste la masa? Para la maqueta, analizamos la maqueta y le pusimos agua y hicimos un rectángulo que forramos hacia atrás y luego una tapa encima y se cortó con una navaja para que quede liso. Si fuera torta con ganache y si quieren aprender a hacerlo, el 18 y 19 de este mes hemos abierto el tercer horario para el taller de técnicas básicas de decoración. Van a aprender a realizar el queque, a realizar el relleno, a realizar el ganache, a alisar con ganache, a alisar con fondant y sacar bordes lisos también en su torta. No es una técnica o una clase de decoración, sino una clase de técnicas para principiantes o para empezar a trabajar en fondant. Preguntan si el colorante en gel también se puede diluir con vodka. Con vodka también, sí. Recuerden también que hoy a las 6 tenemos el taller de unicornio. Empieza el cuarto horario ya de la cuarta clase del taller de unicornio. Todavía tenemos dos cupos, cuesta 180 soles, incluye todos los insumos y aprenden a hacer el cake, el buttercream de merengue suizo, el buttercream de queso crema, torta de red velvet y al final se llevan, bueno, y las decoraciones de unicornio que son el cachiguit y todo lo demás, ¿no? Y al final se lo llevan a casa. Entonces, ahí como vamos, se nota el paisaje, queda claro lo que estamos haciendo. Para trabajar en fondant, el 18 y el 19 son las clases. ¿Ok? Entonces, normalmente pintaríamos los de abajo, primero esta parte blanca como tierra, como pasto, pero quiero que realcen las hojas, así que voy a empezar pintando las hojas. Entonces voy a tomar un poco de rosado, puede ser este o puede ser cualquiera. Y voy a tomar un poquito de pisco también. Ahí ya tenían los dos bien. Voy a tomar un poquito de pisco para diluirlo. Preguntan si esos cursos a mí los haces en provincia. ¿Cómo los hago en provincia? Si los dictas en provincia. Por el momento, lo único que estamos dictando en provincia es el Master Class del Jefe Vampiro, que es el 22 y 23 de agosto. Esto lo organiza Matilda Mundo Dulce en Arequipa. Si les interesa, creo que quedan dos cupos nada más. Son 15 cupos en Arequipa. Y probablemente no vemos una fecha más en Arequipa y luego Tacna y el otro año tal vez en Chile, así que en Santiago. Así que los interesados pueden hacerlo. Entonces he tomado rosado y lo he diluido con un poco de alcohol. Voy a empezar a picarlo un poquito. Estoy usando uno que es uno más grueso, más duro. Y voy a empezar a golpear así. Para darle unas manchitas nada más de rosado. Porque la idea es que sea como una serie de árboles de cerezo. Víctor pregunta cómo se inscriben a la clase y qué fecha es. ¿Cuál? La de técnicas básicas es el 18 y 19 de julio. Para inscribirse pueden llamarnos al 418-7215 en estos momentos. O pueden venir también a nuestra tienda en Avenida Petit Tuars 4396 en Miraflores. Esto y con gusto los vamos a aprender. Ese taller de técnicas básicas está 160. Y hoy, si quieren venir hoy mismo, también tenemos un taller a las 6 de la tarde que es el de unicornio. Y cuesta 180 soles. Empieza hoy a las 6 de la tarde. Así que todavía tienen tiempo para matricularse. Así que así lo hacen. Ok, entonces. Le he colocado ahí esto. Unos puntitos de rosado. Acércate un poquito para que lo puedan ver, por favor. Acércate más. Y le damos un tap aquí. Sí, se nota lo que hemos hecho. Vamos a poner un poquito más. Y ahora voy a limpiar un poquito mi pincel. Y voy a tomar un poquito del color, pero entero. O sea, sin diluir. Y lo voy a pintar ahí para que se note más intenso. ¿Se nota o no se nota lo que estoy haciendo? Ajá. Ajá. Ok. Lo voy a hacer por acá también. Voy a probarme un poquito con esto porque esto todavía falta hacer el marco y pintarlo. Entonces, ahora le estoy dando con un poquito del colorante, pero que no está tan diluido. Para que se pueda apreciar un poquito más intenso. Entonces, tienes varios tonos del mismo color y le da bastante intensidad. Ya saben que si les gustan nuestras clases, por favor, ayúdennos. Su pago va a ser dándole este botón de aquí que dice compartir y compártanlo en su wall para que le lleguen a más personas. Y también en estos momentos pueden dejarnos manitos arriba si es que les gusta lo que estamos haciendo para ustedes o corazoncitos o esas cosas. Y si no nos siguen, sigan nuestra página de Sugar Lab. Síganos en Instagram también que tenemos un montón de otras cosas chéveres. Y también en YouTube. Así que invadanos así, llénennos de manitos. Todos los que no nos hayan dado me gusta. Manitos y compartan abajo, compartan todos. Muy bien. Gracias por compartirle a todos los que están compartiendo. Muchas gracias, muchas gracias por ese cariño. Ok, entonces. Ahí creo que se ve, se nota lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, esto. No estoy tan seguro si es que ese fondo blanco lo voy a pintar de algún otro color. Me hubiese gustado hacerlo en un inicio, pero creo que lo voy a llenar mejor de puro rosado. Porque me da miedo que se manche y se combinen los colores. Y esto, y ya no se vea tan rosado. Si no lo hubiese dejado en blanco, tal vez el rosado no se vería tan intenso. Y así que vamos a llenarlo más de rosado. ¿Sí? ¿Se nota bien? Y ahora, aprovechando que está húmedo por la misma pintura, vamos a tomar estas florcitas de cortador. Esas florcitas de cortador que habíamos hecho. Y las vamos a empezar a pegar. Pero algunas nada más, ¿eh? Por aquí. Va a depender del gusto de cada uno. A mí me parece que le da un poquito más de volumen. Pero, tal vez, a otros les parecerá, pues, que no queda tan chévere. Ahorita que lo estoy haciendo, no estoy seguro si me gusta mucho. Pero le da bastante vida al... al... la toque. ¿Ok? Van a hacer un cambio estratégico de manos. Fíjate, por favor, si es que hay esto... ¿Hay... ¿Hay mensajes por leer? Sí. ¿Cómo sabes si tú no los has leído? No. ¿Ok? Vamos a ir llenando, aprovechando que está... que está húmedo. Podrían ser más chiquitas de repente para mantener el detalle. No es que tengo que llenarlos todos, porque no quiero... no quiero tapar tampoco todo el diseño. ¿Ok? ¿Qué dice ahí del fondante? Si el fondante aún no lo deje secar, no se crearía humedad y quizás salgan burbujas de aire. No entiendo. Al pintarlo. ¿Cómo? Si lo dejas... Si no lo has dejado secar y lo pintas, no pasa nada. Se humedece y después se seca todo. Sí. ¿Ok? Algunos de estos también los voy a dejar por acá abajo. con la base. Obviamente, aquí estamos usando una base simple, pero podrían decorar su base con fondant y de repente darle algún otro detalle. ¿Preguntan qué colorante es? Colorante en gel fratelo. ¿Líquido? Líquido, sí. El colorante líquido, perdón. Pueden usar en gel también, se diluyen. Vamos a colocar unos por abajo. Y ahora, pásenme goma, por favor. Goma y las tiritas blancas. Y ahora vamos a hacer el marco, ¿ya? Bueno, recuerden que ya tenemos a la venta el sunflower acá en Sugar Lab. Estamos vendiéndolos a 2 por 50 o a 27 soles la unidad. Son buenazos y ahorita van a ver cómo funcionan. Entonces, acá tengo una goma que usamos para pegar fondant, que es una mezcla de goma tracanto y agua. Es un poquito de goma tracanto y agua. Se mezcla hasta que quede líquido y sirve como goma para pegar. ¿Pero entonces ese dibujo se puede hacer en toda la torta? Podrías hacerlo en toda la torta, sí. Claro. Lo estamos haciendo acá nada más porque le vamos a hacer un marco. Y me parece que se ve esto... Es un efecto más chévere, es distinto que pintar en toda la torta. Claro que lo puedes hacer en toda la torta. Pero como un marco queda... No sé, un poquito más... Me pasa una pregunta, ¿qué debe diluir el tinte? Lo hemos estado diluyendo con pisco. Entonces, sigo la forma del marco que había marcado. Y lo humedecido solamente con esta goma. ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de empezar? Si el programa de fratelio, ¿cuánto de vencimiento tiene el salón de Suiza? Bueno, va a depender de cada botella. Todas tienen su fecha de vencimiento acá. Este vence en enero del 2020. Así que creo que dura bastante. Entonces, para el marco, no necesariamente tienen que usar este molde. Nosotros hemos usado un molde que es este de aquí. Que hace como una tira de hojas. Y se ve así. Y esto... Y vamos a hacerlo en blanco. Lo hemos hecho en blanco. Y vamos a pegarlo donde hemos marcado la goma. Lo hemos marcado con la goma. Así. Ya saben que si les gusta, manitos arriba. Y acá abajo, compartir, por favor. Que con eso nos ayudan un montón. Entonces, llegamos con esto. Y simplemente continúo pegando. Hasta que logre el marco deseado. Deseado. Así marco mi dibujo. Como si fuera... Es como si fuera una pequeña... Un pequeño cuadro dentro... O sobre la torta. En realidad es ahí. Y ustedes pueden ir acomodando esto... A medida que lo necesiten. Y acá me falta un cachito. Y solamente... Me falta un pedacito. Acá. Que solamente... Hazme un cuchillito o una tijera. Lo que quieras. Ya. Un cuchillito. Y voy a cortar un pedazo. Para completar. Está muy grande. No corto para más. ¿Tengo preguntas? No. La celonda de Huancayo... Dicen que la maqueta queda bonita. Muchas gracias. Ok. Y ahora que estamos ahí... Veamos de afuera. Hacia atrás. Un poquito. Parece como un pequeño retablito. Pero... Lo interesante de hacerlo así en marco... Es que le da profundidad a la... A la torta. Es como si estuviera metido. O sea... Se ve bien... No hay forma... No sé otra forma de explicarlo. Entonces... Ahora... Vamos a ver cómo es que funciona esto. Necesito un... Un pincelito. Este de acá, por favor. Límpiérmelo. Este... Lámelo, por favor. Bien parado. Persona dice... Si no sé dibujar y quisiera dibujar algún animalito... ¿Cómo podría hacerlo? Si no sabes dibujar y quieres dibujar... Esto... La forma más fácil, si es que no sabes dibujar... Es imprimir... Poner el papel encima... Y marcar todos los bordes... Y luego... Es como si calcaras, ¿no? Y luego pintas... Pero esto... Practícalo bastante antes... Algunas... Diez veces antes... Y luego hazlo... Aunque lo estés marcando... Hazlo en el fondant marcado... Para que tu mano se acostumbre a hacerlo. Ok, entonces... Vamos a abrir uno de estos nuevos... Ya saben que están a la venta ya en Sugar Lab... Están a la venta ya... Estos son los de Sunflower... Vienen directo a Estados Unidos... Esto no se encuentra mucho... Así que... Vamos a estar trayendo mayores cantidades... Para los que lo necesiten... Van a ver cómo es que pinta tan bonito... Roxana te dice gracias... Y te dice... ¿Qué papel debería usar? ¿Qué papel? No... Lo imprimes en un papel... Esto... En un papel bond... Nada más en tu impresora normal... Y lo pones encima... Y marcas... Y luego retiras el papel... O puedes imprimirle papel malteca... Porque lo puedes meter en la impresora... Lo pones... Lo pegas ahí... Marcas... Y retiras el papel... Y ahí te van a quedar las marcas... Y esas marcas las pintas... Las delineas... Perdón... Entonces... Para usar esto... Vamos a hacerlo de la siguiente manera... Tomamos el... El nacarado dorado... Es el Highlighter Gold... Highlighter... ¿Ya? Una buena cantidad... Y vamos a agregarle... Esto... Alcohol... Bueno en este caso pisco... Para diluirlo... Solo con cuidado de no pasarnos... Porque si no queda muy aguado... Y siempre me sucede... Entonces si te queda muy aguado... Tienes dos opciones... Echarle más nacarado... Que no quieres porque... Te vas a caer de nacarado... O... O esperar a que se... Que se evapore... Entonces vemos acá... Mezclamos... ¿Tienes lo que no está? Mezclamos el nacarado con el alcohol... Y miren ese... Tono dorado que queda... Es otra cosa... Si es más caro... Pero el... El acabado final es... Completamente distinto... Entonces... Vale la pena invertir... Porque obviamente si tu acabado es mejor... Esto... Tu precio es más alto... Y si encima le sumas... Que estás haciendo un trabajo... Pintado a mano alzada... De calidad... Bonito... ¿No? O si es exactamente lo que... Lo que les ha diseñado al cliente... Que es exactamente lo que hacemos nosotros... Esos clientes vienen a trazarle bocetos... Y dibujan con nosotros... De desayuno la idea... Y al final... Pueden tener una torta única... Ya saben que estos están a la venta... Informes al inbox de Sugar Lab... O llamándonos al 418-7215... O visitando nuestra tienda... En la avenida Penetral 4396... Preguntan... ¿Cuánto tiempo puede estar una torta en la refrigeradora? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo de bebida supongo? Con fondant... Así pintada... No la metas a la refrigeradora... Porque se va a derretir todos los colores... Y el fondant suda... En realidad deja a temperatura ambiente... Nada más... La torta en perfectas condiciones... Por dentro... Si es que fuera una torta... Porque es una maqueta... Esto te haría durar... 4 o 5 días... Perfecto... Y después se empieza a secar... Se degras... Entonces con lo que hemos pintado... Con lo que hemos mezclado acá... Vamos a empezar a pintar de... De dorado al borde... A veces... Es bueno descargar antes de que... ¿Qué? Es bueno descargar... Antes de que se pinte... Esto por ejemplo... Si vemos que nos está quedando... Un poquito aguado... Un poquito aguado... Es porque la mezcla no tiene suficiente... Un acarado... Entonces hay que hacerlo un poquito más espeso... Se llama... Un acarado... Este es el Sunflower de... De... Este es el... Highlighter Gold... De Sunflower... El Sunflower... Lo estamos vendiendo acá en la tienda... Por si les interesa... Tenemos poquitos ahorita... Porque ya vendimos bastantes... Están 2 por 50... Salen dorado y plateado... Vamos a traer más colores... O... La unidad a 27 soles... Ok... Entonces empezamos a pintar... Ahora si se ve mejor... ¿Si? ¿Se nota? Cuando pintas... Y se ve medio aguado... Es porque todavía le falta... O evaporar al... Perdón... ¿Puedo evaporar al alcohol? O ponerle más... Un acarado a la... A la mesa... ¿Para qué ocasión sería ese modelo de corte? Podría ser... Bueno, no necesariamente... Para una ocasión en particular... Puede ser para un tema más romántico... Puede ser para alguien que le guste la pintura... Puede ser esto... No sé... Porque el paisaje que te ha pedido dibujar... Significa algo para ellos... Lo que tienen que hacer es salir de... O sea... Salir de lo común... De pensar que todas las tortas... Tienen que ser o Baby Shower... O... O infantil Mickey Mouse... Esas cosas... No sé... Si quieren dar un producto de calidad... Tienen que pensar más allá de... De los temas comunes... Que es difícil... Pero... Perdón... ¿Preguntas si dan clases de pintura de torta? No damos... No damos... Esto sí... No sé cómo explicarlo... La verdad... Esto... Perdón... Voy a tomar un poquito de agua... Pero... Esto... Si tenemos varios talleres disponibles... Hoy día a las 6 de la tarde... Todavía puedes venir corriendo para el taller de unicornio... Creo que nos quedan dos cupos... Perdón... Tenía que la mano un poquito... Nos quedan dos cupos... Está a 180 soles... Empieza... Hoy a las 6 de la tarde... Y continúa mañana a las 6 de la tarde... Eh... Es un super taller también... Van a aprender a hacer el cake... Van a aprender a hacer... Eh... Barrel cream de queso crema... Barrel cream de merengue suizo... Para las... Para las flores duras... De... De colores... El cuernito... Que vamos a pintar con este mismo grado también... Eh... Y alisar con... A hacer el ganache... Alisar y forrar con ganache... Para los que preguntan cómo forramos las tortas de este tamaño... Si fuera torta... Porque se maqueta... Y... Perdón... Y a forrar y a lograr bordes lisos... Que no son estos... Son... Esto... Otra técnica... Esta acá... Es una tapa encima... ¿Ok? Entonces... Eh... Se nota cómo es que vamos... Pintando... Vamos a enfocar ahí... Obviamente tengo que pintar todavía luego con un liner el borde de la derecha que está blanco... Nunca da... Nunca doy que... ¿Qué cosa? Nunca doy que... ¿Clases de pintura a mano? ¿O qué? No. No sé... Esto... ¿Cómo se llama? Armando... Armando... Nunca... Nunca doy que... Por favor... No sé si me estás trolleando o me estás preguntando algo de verdad... Eh... Entonces... Pero ven... Lo importante de esto es... Es como... Por ejemplo... Esto serviría mucho para una torta de repente... De vírgenes o cosas... Sí... Esto... Similares, ¿no? De repente un... Una... Un mural de una virgen... Una cosa así... Con flores... Que se yo... Se vería muy bien... Empezaron a grabar sus ayeres... Y luego venderlos para los que vivimos en provincia... Sí, Carolina... Es un proyecto que tenemos a corto plazo... Eh... Pero necesito un desarrollador web... Y un equipo de... De fotografía y esto... Y multimedia que nos quieran... Si por ahí tienen... Si por ahí hay alguien que estudie... Esto... No sé... Fotografía... O... No sé... Que se estudia para eso... Sí... No sé qué cosa... Y lo quieren hacer gratis todavía... Mejor para nosotros... Quieren hacer un proyecto con nosotros... Ya sabes... Ya... Esto... Bienvenidos a... Por cierto... Eh... El 22... El 22 y 23... El taller de... Del Masterclass de FF Vampiro... Que ya han visto seguramente... Eh... Que es torta tallada... Y... Escultura de la cara... En el viejito vampiro... En el chocolate plástico... Sugar Lab... Se llenó... Y hemos abierto 5 cupos más... De los cuales nos quedan 3 cupos... Eh... Así que... Si están interesados... Este taller cuesta 700 soles... Dura 2 días... De 10 horas cada uno... Y tiene Coffee Break... Todos los insumos materiales... Separatas... Eh... Mandiles... Todo... Y al final se lo llevan a casa... Y también... Si no estás acá en Lima... Y estás cerca de Arequipa... O estás en Arequipa... El 22 y 23 de Agosto... Vamos a tener ese taller... También... Que nos quedan... Creo que allá les quedan 2 cupos... Ya que cuesta igual... 700 soles... Así que... Los interesados... Ya saben... Y abrimos una vez más... El taller de técnicas básicas de decoración... El 18 y 19 de este mes... Es esta... 160... ¿No? 160 soles... Y aprenden... Lo que ya les dije... Ya creo que... Muchas veces... ¿Se puede pintar antes de colocarme? Eso me preguntan... Y Brenda también me dice lo mismo... Eh... Yo prefiero... ¿Puedes hacerlo? Sí... Yo prefiero... No... ¿Por qué? Porque me demoro más tiempo... Entre que seca y todo lo demás... Y de todas maneras... Aunque esté seco... Cuando lo pongo y lo presiono... Le quito todo el dorado... Y me mancho la mano... Y más probabilidad... Creo yo... Hay de... De manchar el fondant de abajo... Que... De hacerlo así... Ahora... También me ha pasado... Que lo he hecho así... Y he mezclado mal... Porque... Acá la señorita que está grabando... Me mezcló con otro... Con otro... Enacarado... Me quedó todo aguado... Y manché la torta... Esto... Pero después no he tenido ese problema... Lo que tienes que hacer... Si es que vas a pintar acá... Y vas a pintar el borde de adentro... Y el de afuera luego... Que es este de acá... Que queda blanco... Que también lo tenemos que pintar... Lo puedes hacer así... Con mucha paciencia... O... Puedes usar un... Liner... Que es el que estábamos usando... Para hacer los... Los árboles al principio... Y con paciencia... Y buen humor... Esto... Lo que... Pregúntame... ¿En qué pintas el borde? Con el... Potensilio... Con un pincel... Y el nacarado... Es el... El highlighter gold... De Sunflower... Que está a la venta... En Sugar Lab... En plateado y dorado... A 2 soles por 50... O 27 soles de unidad... Y ya nos quedan poquititos... Así que los interesados... Tienen que llamar a la tienda... Al 418-7215... Visitar la tienda... En Avenida Petituals... 4396... En Miraflores... Cruce con Sevilla... O... Enviarnos un mensaje al inbox... Para darles el número de cuenta... Y que pueden depositar... Y separar el suyo... Porque no tenemos muchas unidades... Creo que tenemos... Esto... 40 nomás... Menos... Mira... Trombares... Y aparte yo me estoy agarrando... Ok... Entonces... Lo vamos a enseñar... Lo vamos a terminar ahí... Porque se ve desde adelante... El dorado... Pero obviamente falta... Pintar el borde... Externo e interno de la torta... Creo que se nota bastante la idea... Podrían haber pintado la parte blanca... Al fondo sí... Pero yo creo que le quitaría mucha... Mucha vida... Si es que les ha gustado... Por favor acá abajo... El botón de compartir... Denos una manito y compartan... Compartan... Para llegar a más personas... Déjenos likes ahorita... Y corazones y esas cosas... Que nos gustan mucho... Si nos están viendo ahorita... Y ven el video... Y nos siguen la página de Sugar Lab... Búsquenos como Sugar Lab... Y denos me gusta a la página... Por favor... Para llegar a más personas... Y esto... Compartan por favor... Síganos en Facebook... En Instagram... Y en Youtube... Para más videos... Todavía estamos cargando todas las... Alguien está molesto... Una cara molesta por ahí... Alguien esto... Para llegar a más personas... Los que están molestos... No sé por qué están molestos... Pero... Espero les haya gustado... Y... Eso sería todo... Con el taller de hoy día... Pedí usar... Para pegar el fondant al queque... Ganache... Nosotros usamos ganache... Que es una mezcla de... De chocolate con crema de leche... Si quieres aprender a hacerlo... Y a forrar el queque... Que te quede liso... Lo puedes hacer... Puedes tomar el curso... El 18-19 de este mes... En Sugar Lab... De técnicas básicas de evaluación... Que es... El tercer taller... Que hemos abierto en este mes... Porque nos han pedido bastante... Así que esto... Es esta 160 soles... Incluye todo... Y vas a aprender la receta... Vas a aprender a hacerlo... Te vas a ir con tu torta perfecta... A tu casa... Contento y feliz de la vida... Entonces... Espero les haya gustado... El taller de hoy día... Compártenlo... Déjenos me gusta... Y esto... Y esto... Ya... Eso es todo... Te vas a ir... 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 Te vas a ir...